El signo de Leo El cambio te viene porque sí Si te resistes, sufrirás Se necesita mucha luz, querido Leo, para no resistirse al cambio Y tenemos sobre la mesa las tres luces Pero te voy a poner una carta con más luces para ti Porque te hará falta mucha luz para poder entender lo que vendrá Pide luz, pide luz y pide más luz Que no sean tres las luces, Leo, que sean nueve Tres luces en la salud, tres luces en el amor Y tres luces en los bienes materiales Vas a necesitar ideas iluminadas No pierdas ni un segundo en la oscuridad Todo lo que sea oscuro, que se vaya Únicamente para dormir, pones tu habitación oscura De resto, en la luz habitamos Amado Leo